Santander, una prioridad constante en la acción política del PRC. Santander es la capital de Cantabria y como tal ha sido siempre capital en la labor del Partido Regionalista, desde el que trabajamos al máximo por todos los ciudadanos de esta tierra, sin excepciones ni exclusiones. Santander ocupa un lugar privilegiado en la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria, como corresponde a su condición de capital. En la ciudad, ninguna otra localidad recibe un volumen de inversión mayor, ni apoyos superiores a los que destinamos a Santander, en atención a su población y a su posición de liderazgo dentro de la geografía regional. Todos los grandes proyectos que tiene planteados la comunidad autónoma pasan ineludiblemente por Santander. Aquí tendrá su salida y su destino el tren de alta velocidad, como la mayoría de las obras de infraestructura que están en marcha. La política de vivienda ha recibido un impulso definitivo en los últimos años alentado por el empeño del Gobierno, en ocasiones incluso a pesar de un ayuntamiento que en momentos parece más interesado en buscar el enfrentamiento partidista que el interés de los santanderinos. La mejora que están viviendo los barrios más deprimidos, como el Cabildo de Arriba, no sería posible tampoco sin el respaldo del Gobierno cántabro y del PRC. El Parque Científico y Tecnológico solo se ha convertido en realidad bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla, convencido de que Santander no puede ser solo una ciudad de servicios, sino también una ciudad con un tejido industrial pujante, capaz de generar empleo estable y de calidad para los santanderinos y los cántanos. Dotaciones ciudadanas como el Parque de las Llamas han recibido inversiones millonarias de las arcas regionales, como las reciben anualmente todas las grandes iniciativas culturales que se desarrollan en Cantabria y que mayoritariamente tienen su sede en Santander. La capitalidad europea de la cultura es una buena muestra de ello y un reto en el que estamos volcados todos los regionalistas.